¡Hey! Muy buenas a todos chicos, aquí su amigo Gamer17 Y bueno, pues este prácticamente no es un tutorial Y perdón si se me escucha la voz así un poquito medio rara Lo que pasa es que pues tengo un poco de gripe Y bueno, pues, poco más Como les iba yo diciendo, este no es un tutorial Perdón, no es un video, un gameplay Es un tutorial, es una información acerca del canal Que va a haber cambios en el canal Bueno, como pueden ver aquí en mi canal Pues, los videos Este, hace tres días subí este de Real Madrid Contra el Moscú de Champions Este, hace una semana Igual, casi prácticamente no he subido video así seguido A veces subo semana, una semana así, una semana así Es que lo que pasa es que no puedo estar subiendo video seguido Por cuestiones de clases Por ejemplo, este de Mortal Souls Suspect Hace un mes lo subí y ya no he volvido a subirlo Con otro mundo gamer les dije que ya no iba a continuar Porque, pues, se formació mi PC Y bueno, se fue todo Y lo único que recuperé fue El FIFA Y nada más, creo El Net for Speed También hace dos meses que subí el último gameplay Y ya no he olvidado subir Ese sí lo tengo ¿Qué más? Pues, nada más Y bueno, pues ¿Qué más les puedo decir? Esos son los únicos videos Este es una Bueno, estos amistosos de clasificación van a estar siguiendo en el canal Al igual que la Champions Sky of Duty A ver, ¿qué videos van a seguir en el canal? Van a seguir la Champions Los amistosos de clasificación Sky of Duty Y más juegos que están por venir al canal Y bueno Les iba yo a decir que Que los ¿Qué serán? Los martes Voy a estar subiendo lo que vendría siendo FIFA Los martes va a haber FIFA De clasificación Amistosos de clasificación Eso van a ser los martes Y los viernes Va a haber O no, 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 espérense Mejor Los lunes va a haber FIFA Como antes les decía yo del canal Los lunes va a haber FIFA de clasificación Los miércoles Voy a tratar de subir Lo que vendría siendo la Champions Y los viernes Sky of Duty Así se va a estar organizando el canal A partir de El próximo lunes Que hoy estamos a A 13 El próximo lunes 17 17 de noviembre Va a estar empezando A funcionar el canal Como les estaba yo diciendo Si suerte Tengo Este sábado O mañana Viernes Va a haber Sky of Duty Y bueno pues A partir del miércoles Digo del lunes 17 de noviembre Va a estar Va a estar Funcionando el canal Como les decía Lunes va a haber FIFA Miércoles Va a haber Champions Y viernes Call of Duty Ya que 17 de noviembre Es mi cumpleaños Pero bueno Entonces Así va a estar organizado el canal A partir del 17 de noviembre Bueno prácticamente Este es un video Informativo Otra cosa que les quería Dar a Mencionar Son a los 76 Suscriptores Que ya tengo Gracias a ustedes Pues Tengo Esos suscriptores La verdad es que Pues da motivos Para ver que Día a día Tengo suscriptores Por ejemplo Elizabeth Si ha suscrito A mi canal Me suscribo también A su canal Esto así funciona Para mi Te suscribes a mi canal Y me suscribo a tu canal Y bueno Aquí están todos estos Les mando un gran saludo Y un gran abrazo A todos los que se han suscrito A mi canal Si aquí apareció Tu canal Pues dale like Al video Y bueno Coméntame Como te parecen Los cambios Que va a haber En el canal Un saludo especial Para Diego Y bueno Pues Así Está conformado Todos mis suscriptores De el canal Y como pueden ver Si cargo más Pues Aparecen muchos más Muchos más Aquí Y estos son todos Los que conforman Mi canal Y bueno Por cuestión De reproducciones Durante todo el canal Todas mis reproducciones Sumadas Tengo 14.737 Y bueno La Champions 29 visitas Hay videos Que no tienen Visitas Muchas Como este de aquí Que tienen 6 visitas Y bueno Otros que No tienen 5 visitas Pero bueno Eso ya con el tiempo Voy avanzando Así que Un saludo también especial Para el Youtuber Que me hizo Este 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 ¿Cómo se llama? Este Barner Para el canal Que prácticamente Creo que Me he suscrito A su canal Uy Vamos a ver Prácticamente Si me hiciste Su canal Pero Pero no Como aquí no tienen Miniatura No sé No sé cuál sea su canal Pero aquí aparece Su logotipo Y bueno Un saludo Para él Y bueno Ese sería Haciendo Los Los videos Que voy a estar subiendo Día a día Y bueno Pues si no has visto Un partido De la Champions Un partido De FIFA O un partido De Call of Duty Pues te invito A verlo El último video Que subí Fue de la Champions Que aquí en pantalla Te va a estar apareciendo Si le das un clic Te va a llevar Directamente al partido Y bueno También les invito A seguirme A mi segundo canal Que este tutorial es Como pueden ver Aquí tengo Bueno Esta es una foto De mi novia Pero pues Aquí ya cambié Mi foto Pero no En cuestión de segundos O horas Va a aparecer En la parte de aquí Pues aquí tengo 313 suscriptores Un saludo A todos aquellos Que prácticamente No creo que estén viendo Este video Y bueno Pues aquí no tengo Muchos tutoriales Simplemente tengo Pocas visitas Bueno Aquí este Este tutorial Que se me está haciendo Un poquito famoso Es Avast Tengo buenas visitas Este otro Tendivirus También tengo buenas visitas Y bueno Les invito A suscribirse A mi canal Y por otro lado También te invito A darle like A mi página de YouTube Perdón De Facebook Gamer17 Nada más Tengo 9 visitas Aquí como pueden ver Publique Como quedó La fase de grupos De la Champions League Nosotros somos Real Madrid Y bueno Pues eso sería todo Por mi parte chicos Espero que Les guste El cambio Que va a haber En el canal A partir del 17 de noviembre Si fue así Comenten O si no les gusta Comenten Como quieren que Organice el canal Así que bueno Soy su amigo Gamer17 Y nos vemos En un gameplay De la Champions League Gracias.